Bienvenidos a este nuevo episodio de H1Z1 con los mancos Conchitupadre me muero A la casa azul Donde nos atrincheramos el otro día Yo estoy cayendo Yo estoy cayendo Los juntamos Es de Villas Development Soy yo Conchitumadre Mochila 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 Habremos mejorado algo No se Lo dudo Pio Blacks Que pasa amigo Corre mono culiao Cuidado Yo estoy en el C O en el E En el S Oye aquí Alguien Conchitumadre esta agua están abierta Siempre están abiertas weon Marco Pero aquí no No hay nadie Si que 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 paso Soy indio Soy indio Nooo Que indio Que fuerza de raza weon Medio el indio Oye Oye weon HP ven paca Esperen Esperen Ah no son las mismas weas de siempre Donde esta cabro Cabro barico No veo estoy ciego En la i5 En la casa azul Ya Casa azul Donde estamos Donde Weon Donde entramos la otra vez No me acuerdo Weon Hicimos a Alfeña que se ponga al frente Yo en una esquina Y esta la escalera de Culea Caracol Esta no hay nada loco Donde no hay nada Al frente es la casa de ladrillo Ladrillo Oye Pero tengo una ventaja sobre los tíos Bueno un M4 ¿Cuál? Pero una mujer Yo soy un hombre Oh Ooooo ¿Se da una ventaja injusta weon? No Seria una pena Oye cabros pueden venir a la Porque esta buena tiene Tiene Trabuco Trabuco Tengo que buscar un octobol Voy yo Para allá están los cabros Yo los vi Hola Estoy en una montaña weon HP 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 Ven ven Toma Te regalo esto Oh 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 weon Yo segui derecho Oh papá Que gran So grande I5 I5 weon En el Villas Development Weon Weon ¿Donde estais? Puta ¿Tenis mochila? Weon se perdí Me devuelvo Me devuelvo Aquí estoy Mira ¿Tenis mochila militar? ¿Me viste? Yo tampoco O si Ok No 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 Acá estoy Mira 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 soy yo Atrás estoy yo Marquito 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 Aquí Aquí Vamos Oye Mira para acá ¿Donde están cabros? Yo estoy en una montaña Estan en la montaña Una mochila y un casco justo, mira para ti Oh buena, buenisimo Acá güern, ¿entraste a la huella esta? No, güern Voy a llevarme el casco al toque O una escopeta Supone que pique a deletro sobre el train No Supone que debe quedar detrás de una... Vamos, sigamos, sigamos Eh, cabros, yo voy para allá donde están ustedes Es hora Ven la flecha No nos acercamos a su posición No estamos dentro de una... De una capa Los veo, los veo Pero estoy rompiendo las ue's que no me sirven Quedaron cosas No, no Yo soy yo, yo Weón hay ruido Me importa, los matamos, conchitos máticos ya hay que van a comer cometa a ver que va a estar loco acá entra ya no hay nada y tampoco hay ningún auto así que bajemos creo que hay casa más acá abajo wey pero zapatitas no te tristes mis pies ya están acostumbrados mis pies tienen suelas po wey te acordaste aquí allá vengo a la casa de allá vamos para allá ya siguen derecho para allá hermano ve lo que yo veo si una casa solitaria este campo minado bueno vayan a esa casa al otro lado y como una villa culiá voy para este lado hacer un stop no ah loco parkour es loco vamos a hacer un stop loco parkour yo creo que el brainstorming hace un poco que el target objective no funcione mucho con nuestro targeting no 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 rado no no por no isma no 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 chetumadre a la chucha al otro lado del mapa necesitamos un auto si nos encontramos aca tenemos que bajar para allá no? si tenemos que ir para el west desde aqui donde estamos tenemos que correr para el west para donde estamos weon la mera wey está aca hay uno creo aquello lo creo tambien we esta bueno esta wea por esta bueno weon esta bueno weon weon murio la hp murio la hp murio la hp igual acaba de explotar nuestra unica esperanza weon weon esta wea tenia una trampa loco weon no esta wea esta wea boom boom volo deja la que ver mas linda anda a salarme las cosas soran tenia armas para el negro weon hola hola un chetumadre weon esta wea esta wea eeeh osea sacale el chalet con activarlas al hp ahi esta la wea po saquale el chalet con activarlas al hp oye weon saquale el chalet con activarlas al hp ahi esta la wea auto en reparacion ah ah marca acme donde estan las weas del hp no se flotaron con el no las veo igual yo encontre un chalet con activarlas quien lo quiere yo ya cabros ya cabros yo creo que deberiamos partir weon ya vamonos puta la wea se cagaron po weon la conche su madre weon hueon donde estan las weas del hp se fueron conmigo loco we ya yo quiero voy a tirar a esta wea el que lo agarra lo agarra dejamelo a mi si puta we vamos y revisate la mencina y no se escribió no hay ni una wea antes de correr para allá estamos aca weon si weon corramos corran corran salvense ustedes corran como si no hubiera un botiquin puta los weenes corran cuchillo una moto chau pelmazos culeao jajajajajaja a nooo chique doran donde esteis we кв estoy arria la moto hubierais muerto conmigo frios srame esperame yo necesito uno ahi lo me metiste culeo hay una escopeta balas de escopeta hmm do me yendo que se suba uno que vaya corriendo hacia el este y vamos a empezar a ver si alcanzo a hacer la misión de rescate ya quien va primero ya no se quien es mas bueno no se se subió el fe ya corran hacia el W weon derecho ya voy a ir disparando hacia el W voy a ver si alcanzo weon a ir y volver y venir y volver que lo dudo o dejalo por allá o dejame algo cerca nomas en la mitad y yo la corro para allá y 4 te tendria que dejar por el G4 dale oh balazos vamos para el pico salio el G4 ponche y no por capo moto culeado weon 97 y ya tira humo por aca 3 si por aca si no no mete no nuestra opcion es que en esa caja en esa casa hay un auto weon no no hay hay un H4 hay un H4 H4 pero era G4 po weon ya que fuiste entonces dale no mas corre tengo mi correo si es direccion cierto si W derecho W weon misión de rescate po weon ZORAN DE RESCATE pa 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 no 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 mira va a haber con tu 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 si no esta weon es copyright me di vuelta veo el mundo al revés weon no weon no tengo que correr weon weon tengo la cabeza metida en la tierra yo para la ciudad ninguém está acá yo a dónde te cufla W w weon todo rato w w yeegg Carlos, ¿por dónde están? Por la carretera I4, estoy en I4, estoy yendo para allá, weón No estoy J4, weón J4, weón Ahí decía que hay que salvar Yo estoy en H5 J, weón, se están yendo para el otro lado, sacos de weón Weón, voy para el weón Weón El que esté en J4 se fue para el otro lado Weón, estoy en I4 ahora ¿Está ahí en I4? Sí ¿En qué parte del I4? Ahí te veo, ahí te veo, ahí te veo, ahí te veo, ¿qué te quedo? Te ve, quédate quieta mierda Uh, estoy disparando, weón Ya, real Ah Tranquilo yo Ah Corre, corre, corre Corre Yo estoy en H5, estoy en H5, estoy en H5 Es una zona segura, si no Mira el mapa, weón Corre, corre, corre Ah, estoy en H5 Estoy en el límite, po, weón Se va Se va Se fue después de explotar Nunca, son de rescate Va a flotar en ese modo todo Bueno, si explota Explotamos nomás, po, weón Así es como no se debe jugar H1Z1 Exacto el gas? el gas ah la mierda disparo cagamos guacho salimos del gas estoy en G5 corre weon corre no motoconche tu madre dios corre weon h4 yo estoy en G5 salimos del gas mira el mapa sea mira el mapa los veo estoy en el h4 h4 los veo estamos dentro del gaspo weon vamonos yo los veo sigan derecho sigan derecho hay que llegar al E al E5 weon weon yo estoy en G5 se lo esta cagando la gasolina eh weon el campo a letrecito suyo no puedo ir mas rapido no puedo ir mas rapido disparalo al gas matalo por favor ya weon si no puedo ir mas rapido no puedo ir mas rapido no puedo ir mas rapido estamos todos al pico entonces ya weon cagamos cooperamos cabros si si no estamos en G4 estamos en G4 estamos en G4 la wea es en E5 5% 10 4 3 2 1 viste por andar rescatando me mato este maricon esta guana se hace seba tu sabes que ahora viene un represalias mira y me sigue dispara deja dispararme tu madre ya 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 voy a morir también ahora lo hacemos ahora lo hacemos la ciudad yo voy a caer en el mismo edificio siempre dale cae no cae no yo caigo todavía yo hago parkour en ese edificio ahora wey no caigan 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 una camioneta buena buena cojela cojela no cojela no lo veo a mi hijo yo estoy al otro lado del edificio estoy en el gimelo yo creo que hay en el agua pero cae en el chico negro ahhhh explota 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 엄 explota explota el bol no se po yo estoy en el edificio grande weon no hay nada no hay nada en el edificio que onda hoy escucho paso weon que madre weon hola donde estas? oh verdad weon hola quien hablo? oh ya esta ahi weon calmao calmao pete volvi voy a saltar desde ahi aca yo creo weon jajajajajaja hola ya bajemos bajemos weon vamos a yo tengo una mochila para alguien yo tengo un castito blanco un casco de melico una mochila de melico dame ese casco de Motoquiero vamos a la iglesia Vamo a la iglesia, vamo a la iglesia Weón, vean el mapa primero weón, donde se abre esa weá Todavía no hay ni una weá Marco Tranquilo, tranquilo No weón, no Caya acá, nada Ya, vamos Espérate, primero que salga el weón, el que está sin arma, que sea carne y cañón Yo ya fui weón Yo ya estoy en la iglesia Vamo a la iglesia Ay weón Ay mamá Hay un arco Una pistola Más pistola Saquen todas las weas weón Y en el altar siempre hay algo interesante Molotov, ay que rico No hay nada en el altar, y en la oficina del cura Estoy en la oficina del cura weón Una molotov Una molotov Y una 380 Buen, acá tengo una R no sé qué cosa Ya, buena Donde estoy yo ¿Qué fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue esa weá? Fuiste bolsar en culeba no Yo no tengo esas weas, fue el real weón Fue el culeba en el narcotraficante weón Tenemos que cruzar el ruby lake Tenemos que cruzar el ruby lake y estamos en la wea Sí, pero es que necesito arma weón Voy a seguir esperando weón Pues che tu madre, ¿Quién fue? ¿Quién fue ese weón? Ya sé que weón, matemos este weón Te maricón lo está haciendo a propósito Sí weón, fué weón, matémoslo ahora weón Te weón lo está haciendo a propósito weón Ven rápido para las casas HP Te voy a matar conche de tu madre weón Pillo y te mato weón HP, ¿Dónde estáis? Así que empiezo a correr Espérate 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 el real weón Cabro, yo estoy... Espérate la iglesia, rezando Weón, yo me dirijo a su posición ¿A la iglesia? Sí Entonces juntémonos ahí la iglesia Ahí veo a alguien cruzó la iglesia Yo crucé recién la iglesia ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo, weón, soy yo Tranquilo Tranquilo El Seba, el Seba Ahí Acabo de entrar a la iglesia Ya Hola Estoy acá, estoy acá Hola ¿Dónde están? ¿Dónde están, weón? ¿Dónde están? Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo el que va a entrar a la iglesia Acá estoy Cagaste con chito madre Cagaste, culio ¿Así? No, weón, pero ¿Así? No, dulce madre ¿Pero qué weón están haciendo, weón? Pero no... Puta, entre al culiao Ok, me tiré una molotov, weón ¿Pero por qué haces eso, weón? Igual murió, bravo Decidís, muriste, bravo Jajaja Ya, saquemos toda la guay, sobrevivamos Tiene una mochila militar, me sirve Antes de participar como equipo Cierto Si el DREAL, weón Mal, mal Mala y mal, weón Ya, eh, Marquito ¿Dónde estáis tú? Aaaaaaah Yo estoy en un edificio Sacando todo lo que hay dale vámonos para tenemos que irnos para el cerro de la radio hacia el w yo te sigo yo voy a poner acá un rato voy a romper la basura para hacer vendas 3 minutos para que lo hacen acá el barquito se está muriendo si la antena zona segura la antena zona segura el barquito se está muriendo todavía no entiendo como este weón puede correr tan rápido ¿quién? vos po bien hackman, las cagajas estoy pensando seriamente o simplemente tú te frenaste para ver el mapa y yo seguía corriendo no yo no me freno yo aprieto el más, corre automático y ahí abro el mapa río, ¿viene el avión? si, pasó ría mío el avión ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo? prepara de agua, no te voy a resbalar conchetumalia porque aquí no cerramos la cresta escuchan disparos no fui yo, fui yo me equivoqué botón me gusta la wea taran ¿qué? yo estoy de la puente del arbolito weón ¿estás llegando al arbolito? son tres weón no dos son tres weón no dos decimos que son dos para confundir a la gente son tres weón son tres weón son tres weón son tres weón ¿estás la moto? no, son dos no son tres estoy llegando estoy llegando ¿estás llegando al arbolito? aquí parece que ya estuviera Si no hay weas en la mesa, si Si, ya estuvieron aquí Vale, mejor por weas Hay un casco de motocicleta Hay una escopeta No, si, creo que el Marco tenía escopeta Yo no, por Ah, bueno Pero tenéis balas Esa es la wea Entonces, instala el Battlefield 3, Marco Si, sería el único que tiene Battlefield 3 Que wea con los chun wean Soy el único que tiene Battlefield 3 Yo también lo tengo Soy el único wean que no tiene Battlefield 3 Wean no los veo ya wean Wean, estamos en la antena ¿Estamos en la antena? Si El escopio, eh Veo la casilla y la antena todo pixelia wean A ver Ni te veo wean Yo tampoco Pero aquí estamos Concha, tomare botar el escopeta que yo soy ya wean Oh, ni te nota Abajo, cuídense que está la casa culiada A ver ¿Por qué tratamos tan mal a la casa? Por qué Vamos a esconderlo a la casa de abajo wean Espérate que se cierre el círculo wean Porque si estamos en la antena Estamos en la mejor posición del mundo Solo hay una subida No hay otra ¿Várate el marquito? Se supone que es los árboles Pero no los veo Wean marquito ¿Quién saltó abajo wean? Nadie ¿Pasate los árboles? ¿Los tres árboles? Sí, ya las sé los árboles ¿Tres árboles? ¿Cuatro árboles? Ah, bueno ¿Qué? Allá, allá Estoy subiendo Es que llego Viene una Ah Ah Wean, atrás, atrás, atrás En los árboles hay un auto En los árboles hay un auto Corre, métanse acá, métanse acá En los árboles hay un auto En los árboles viene un auto, pues wean Wean, preparar a molotov wean Wean, de donde tú venías Viene un auto ¿Esperen? Sí, wean, viene un auto ¿Esta? Sí, pues se está tirando abajo O vienen para acá Puta, nos escondemos Vienen para acá Queremos la quimera Sí, ahí, ahí, ahí ¿En la casa? No, en la casa no Aquí Al otro lado del container Sí, se esconden Se bajan Ahí vienen Vienen, 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 vienen ¿Vienen? Sí, sí, vienen Lo podemos lograr, wean Lo podemos lograr Se bajaron, se bajaron Me mataron, coche tu madre A mí igual ¿Pero cómo los matan, wean? Con AK-47 Yo estoy cayendo en la misma casa solitaria Donde nos mataron delante En la partida más corta de nuestras vidas Dale, vamos Marco, allá están las casas culeadas Donde encontramos las motos y el auto de Paco ¿Dónde? Eh, derecho Derecho Ay, 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 ya, ya, ya Derecho a la Está cayendo varios, po, wean Ay, 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 ya, ya Está cayendo en la rueda tuya Corre, mono, wean, chito madre Puta, puta, cayó un weón en la casa sola, wean Hombre, tesoro, yo estoy que entro Dale, entra, entra Entré contigo, ahora entré ¿Dónde están? ¿En la casa sola? Sí Yo estoy acá con ustedes, yo estoy acá con ustedes ¿Eso es SW? ¿O no? Un arco No, creo que, creo que esa no Puta, ¿Quién me quito el casco, wean? El marco habrá sido, po, wean Yo no quité el casco nada, wean Fue el Zoran, wean Uh, cuidado, espera ¡Hala, no! Ya, vamos Déjeme tomar el arco primero Cabrón, ¿Dónde están? No, wean, no El nueve es sano, ¿no? Es un weón que está corriendo Un weón que está corriendo solo en el bosque, wean Que se aleje, wean, que se aleje Yo estoy acá, al otro lado, a la derecha No, sí, te vi, wean Deja que se vayan esos dos, weones Son cuatro Son cuatro Chucha, son cuatro, po, wean ¿Dónde están? Donde dice Wilderness Ya Eh, yo voy a tratar de llegar a esa cabaña, culiáguan Justo donde dice Wilderness, al frente hay una cabaña Que está sola No, llegaste muy lejos, o sea ¿No llegaste muy lejos la flecha? No De hecho, ni le llegaste a la orilla De tu madre Puta, está buena, no puedes No es capaz ni de saltar a una puta cerca, wean Vale, estamos aquí Wean, ¿te acordáis de ese pueblito con cabañas que encontramos? Ya Ya, yo estoy acá, yo estoy solo No hay nadie ¿Cuánto? ¿Qué posición es? Estoy en G8 G8, pueblito con... ¿En qué parte, más o menos? ¿En qué parte? ¿Optr Wilderness Camp? ¿Para qué lado? Cerca García Drive Ruby Lake ¿Para qué lado? Espera, me abro el mapa Puta, lo malo que no me muestra mi posición, wean No, pero sí En dirección sur En dirección sur Oye, tu madre Tenemos que ir para arriba, wean Ya, todos vayan para el norte 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 Atrás, atras, atras, wean Atrás había una casita sola, wean Esa es la casa que nos metimos, pues, wean Donde había un weón Se peló todo lo que tenía que llevarse Volvieron, wean, corre Sí Un weón, un weón, un reje ¿Hacia dónde? ¿Hacia el norte? Norte Ya Hay que ir a G5 Ya, yo estoy en G8 Corre, wean, corre Corre, wean Norte Ahí está Estoy viendo atrás, wean Yo estoy por el noreste Dale Hay que correr derecho En línea recta Los que estamos en G8 Derecho para el norte Hay que pasar por la represa Y todas esas weas HP, ¿por dónde estás tú? Estoy en F7 Directo Yendo directo al norte Dale Yo voy E, 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 N No, yo voy norte Derecho No, yo voy al este Noreste Norte Noreste Yo estoy llegando Yo estoy llegando a un puente Oye, recién en G6, wean Me falta Todo una cuadra de ahí, wean Bueno, yo estoy en G7 Bueno, en la represa hay gente Se están matando Yo corro, wean Sigo allá Si tú está ahí un Allá y Voy por la ciudad Yo aviso nada más Necesito una puta mochila, wean Es todo lo que necesito Pero se lo saquearon todo, wean Mira, yo hubiera seguido saqueando las cabañas Si es que no se me hubiera acabado el tiempo, wean Está la caga acá, wean Escucho disparo, wean Wean, es en la represa Busca, busca Adriel, busca, busca rápido Tengo que seguir corriendo No se sirve, wean Corre, mono, chuchito No, 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 no Busca la otra, busca la otra, busca la otra Yo voy llegando a la represa Ya, cuando llegues a la represa Háblate por arriba, wean No por abajo Porque abajo está la caga No, nada, nada, nada No, 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 no Tiene una puta mochila, wean No, tengo mochila, wean Te cortaste entero, o sea, wean Te cortaste entero ¿Cómo? No se te escuchó ni una mierda si dijiste algo Ah, nada Ya, yo me estoy dirigiendo hacia el puente culiao Winry Loop, no sé cómo mirá se llama la web Pero ahí Yo estoy lleno de largo Yo voy por debajo de ese puente Ya, yo estoy lleno para ese puente ahora Yo sigo en G7 ¿Dónde están las cabañas? Para allá Sí, ¿dónde están las cabañas? Sí, para allá Y de ahí para el norte, por ejemplo, en derecho Y yo sigo en G7 De hecho, cruzamos la carretera y estamos Bueno, cruzamos la carretera y estamos al otro lado Sonos seguros Bueno, yo estoy cruzando un puente ¿El de la represa? ¿Ya he visto? Estoy... En F5, bueno Ya estoy a salvo ahí Ese puente estoy cruzando El de la represa Dale Estoy en G6 Tengo mochila, conchetumano Tengo mochila Yo, como es, conchila ahora Puta, no hay ni una, wea Robaron todo acá, wea Campura armas de calibre bajo, wea Sigo en G6, sigo en G6 Avanza, no vas a caer, avanza Una escopeta, wea No te logro ver, wea Estoy cruzando el puente buleado De las cabañas ¿En qué G estáis? G6 Buena ¿No vemos fuerte la M9 o la M7-19? Eh, eh, Florán, por casualidad ¿Estáis tú en la... Estoy cruzando un puente ¿En los campings? No ¿Veis los campings? Sí, veo las cabañas, las cabañas las veo ¿No veis los campings? No, ¿qué camping? Ah, ¿tú te estás yendo por el otro puente, po, weón? ¿Tipo? No, yo estoy en el puente al otro lado Puta, weón Ahí veo un weón, hola ¿Me veis? No, ¿este quién es? El Dreal Y me apunta al conche de su madre, weón Ah, no, ya, entonces yo voy a morir, weón Weón Desde tu puente tienes que ir por la carretera Hacia el W ¿Hacia el W? Sí Puta, me falta un... Puto mochila, culé Desde tu puente hacia la carretera Nuestra puta mochila Weón, primero, sálvense, después véanse, weón Ya estoy salvadito ya, weón Hola Yo estoy... Weón, es que no te puedo encontrar, Zoran, weón Me voy a devolver por la misma carretera Vete, va el norte, no va el negro, Nuestro, el norte Están Zoran seguras, weón Miren lo que encontré, me dio en la tierra ¿Qué? Mochila, weón, por fin Ya, ¿en qué parte está ahí, HP? F5 F5 Yo estoy en G6 todavía, weón Es que... Weón, feña, no sé pa' dónde estás Tienes que irte por la carretera hacia el W, nada más Weón, de la represa cruzas el puente, carretera, W Recto y derecho Ya está muestra, loco El guy está... Weón Yo estoy lleno de vacuna Weón, si corres por la carretera, vaya a llegar, weón El gato está súper cerca, corran, weón, corran Jaja, murieron, weón Yo estoy lleno, estoy corriendo dirección W Sí, pero corre por la carretera Cuando llegues a esa weón de... Marta, W F6, F5, vaya a estar adentro W, Marto Corran, weón, corran Van a morir Mira, ¿en qué parte F5 está ahí, HP? Puta, a ver, F5 al... Yo creo que al medio F5 porque tengo los lagos al lado No, me alcanzo el gato Ahí te veo Hola ¿Dónde está ahí? Atrás tuyo ¿Quién? What? ¿Dónde está ahí, weón? ¿Atrás tuyo, weón? ¿Dónde, weón? Mira, voy llegando Ahí estoy Ahí está, ahí weón, cabrón Hola ¿Dónde está el SEA? ¿Dónde está el SEA? Weón, misión O con Chitumadre ¿Con Chitumadre? ¿SEA? Ya, no empiecen con sus weón No, no No empiecen con sus weón No, yo ya caqué Sorry, cabrón ¿Por qué apuntáis, weón? Puta, la weón Lo escucharon todo Aléjense de ahí, salgan 45 ¿Por qué no puedo agarrar la weón de la AR15, weón? No sé Con cueva voy a llegar al F6, weón Weón, tenis que pasar al F5 Y está ahí salvo Pero de aquí a que llegue, weón Weón, del F6 a la F6 Yo te doy un botiquín negro Corre, corre, corre Yo voy a las casas que están hacia el norte Dale Vámonos donde dice Mosquito River a la M Weón, en el norte hay una casa Uy, hay aquí Uy, hace poco, weón No llego 34 33 32 32 31 30 30 29 ¿Cuándo se fueron, cabros? Pal norte de acá, ¿o no? Pal norte, ¿dónde estábamos? Pal norte Dale Te voy a encontrar una casa Dale, dale No, estoy que cago 19 18 17 Buena, cero ¿Hay alguien más adentro de la casa? Manto uno, weón No, ya cae No, ya cae ¿Qué está, dentro? Lo siento, lo siento, cabro Uy, escucho más banano Yo abrí la puerta, Marco No hay nadie más Uh, weón Weón, escucho cualquier balazo, loco ¿Dónde están ustedes, weón? Yo disparé No, yo, yo disparé No, yo, yo disparé Sí, pero dispararon para este lado Yo disparé, weón Directo a la movición ¿Y cómo nos vaya a disparar desde el otro lado, weón? Si las balas venían de al frente Weón, estoy en F6 Morí ahí Estaba llegando de F5, weón, y morí Pero, weón, nosotros estamos en F6 En F5 Dentro de una que tú Madre Estamos Weón, yo estaba entrando a F5 y morí Morí, weón Morí, weón ¿Por qué? ¿Quién te mató? Hay un weón afuera de la casa Está afuera de la casa Morí, weón Me mató Dala, weón No ¡Vale, hemos pico! Bueno, gente, esperamos les haya gustado el capítulo, weón El día de hoy Recuerden darle like, compartir, suscribirse abajo Comentar la cajita de comentarios Darle like, sobre todo Darle like, weón Eso sería, ¿no? Juego de mierda Juego de mierda Algún día vamos a mejorar, weón Y ese día nadie nos detendrá Solo hay que jugar, jugar, jugar y jugar ¡Ay, no muero! ¡Cáete vos, pelmazo culeado! ¡Se despide, Zoran! ¡Chao! Bye, bye Chau ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video